Nos acompaña el distinguido abogado penalista, jurista Luis Lamaspuccio. Le hemos pedido que nos acompañe esta noche porque este caso de Luis Miguel Llanos, que es un joven empresario que defendió su vida y la vida de su novia, y más bien, debo corregirme, la vida de su novia y su vida en ese orden, a fines del año pasado en un asalto en Miraflores. En medio de esta situación, por supuesto desgraciada e indeseable, hirió de muerte, pero en legítima defensa, a dos delincuentes. Y ha sido denunciado por la fiscal Isabel Guamán por los delitos de homicidio simple y encubrimiento real. Eso no es broma. Son 20 años de cárcel. Y entonces los ciudadanos nos preguntamos qué tenemos que hacer cuando nos asaltan, cuando nos apuntan con un arma. Bienvenido. Lucho, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Edil? ¿Qué tal? Muy amable por acompañarnos. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa es una figura jurídica establecida en la parte general del Código Penal a través de la cual una persona que ha cometido un delito queda exenta de responsabilidad penal porque hay una comparación de valores y en ese caso específico se trata de un medio utilizado por una persona para poder defenderse porque, de lo contrario, la agresión implicaba posiblemente la muerte de quien se estaba defendiendo. ¿Has dicho que ha cometido un delito? ¿Quién usa la legítima defensa comete un delito? En principio hay la pérdida de una vida humana, que puede ser de un malhechor, de un delincuente o de cualquier ciudadano, pero lo que prima es el derecho a la vida. Entonces... ¿Pero cuando está la vida del uno frente a la vida del otro? Claro, pero lo que te quiero explicar es que hay un procedimiento que hay que cumplirlo necesariamente para poder tomar una decisión sobre el particular. Es cierto que la fiscal tiene dentro de sus atribuciones abstenerse de formalizar una denuncia porque, de acuerdo a la investigación policial, estaría demostrado que evidentemente se trató de un caso legítimo de defensa en los términos como te lo estoy manifestando. Pero cuando surgen algunas dudas que no encuadran a perfección dentro de lo que se denomina la legítima defensa, de acuerdo a una investigación previa que se llevó a cabo por parte de la policía con la direccionalidad de un fiscal, surgen indicios que requieren ser analizados a profundidad y, de manera especial, estos indicios tienen que ser confrontados y someterse a lo que se denomina como el principio de la contradicción. Es decir, yo como fiscal tengo una pretensión, pero yo necesito que esa pretensión sea contrapuesta con lo que dice una persona que está siendo procesada y esa confrontación tiene que realizarse ante un juez, que es el que va a dirimir si en efecto lo que dice la fiscal es cierto o de lo contrario no es cierto. ¿Qué le da sustento a la fiscal para esa pretensión? La ley penal peruana es, digamos, una ley que no se revisa hace muchísimos años, que no se compara con la realidad que vivimos en este momento, en las ciudades que están tremendamente habitadas, donde los delincuentes acceden a la tecnología. Es una ley, digamos, es una vieja ley, ¿no?, pesada, que sustenta a esta fiscal y enfría por completo los derechos de los ciudadanos. Te explico lo siguiente porque creo que más allá de quién pueda tener la razón, lo importante es ilustrar a la opinión pública para que la gente más o menos tenga ciertos elementos y pueda también actuar de una manera determinada. O sea, el accionar del Ministerio Público no necesariamente es una ley penal, es una ley orgánica. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución y a su ley orgánica, tiene la prerrogativa de denunciar un hecho. Pero basado en algo, ¿no? Por supuesto. ¿En qué? En este caso hay dos muertes, dos personas que han fallecido como consecuencia de la utilización de armas de fuego. Claro, pero no es así de frío. Son dos asaltantes que apuntaban y no tenían ningún problema en disparar contra otras dos personas y entonces, defendiéndose, les dispararon y por eso han fallecido. O sea, no son dos transeúntes. ¿Qué pasaba por ahí? No, pero por supuesto, tampoco te estoy hablando por cuestiones de principio. Es que es importante porque, claro, la ley puede ser muy fría, pero ahí está la discrecionalidad de la autoridad. Por eso te digo, la discrecionalidad implica racionalidad. Porque si no se respeta la racionalidad, se asume una situación de arbitrariedad. Entonces, justamente sobre la base del principio de la discrecionalidad que tú has señalado, es que un fiscal actúa de acuerdo a sus prerrogativas. El hecho de que un fiscal denuncie de ninguna manera implica que el denunciado tenga que ser condenado. Acá hay una situación controvertida respecto a dos posiciones. Yo te doy una opinión imparcial. Además, yo no conozco el proceso. Te estoy hablando de la praxis teórica, digamos. Hay una situación controvertida. Hay hechos que requieren ser esclarecidos, confrontados. Hay que concederle el derecho al procesado para que también haga uso de sus medios de defensa. Él tiene prerrogativas para hacer pericias, solicitar confrontaciones, ofrecer testigos. Es decir, cosa que no tenía a nivel de la policía, a nivel de esa investigación preparatoria en la que solamente actuaba la fiscal o la fiscalía con el apoyo de la policía. Lo que pasa es que tú estás en tu casa, vienen a asaltarte, casi te matan, te defiendes, salvas la vida de tu mujer y terminas siendo el procesado. Esa es la arbitrariedad contra la que la ciudadanía está en contra. Lo que sucede es que el procedimiento penal que se utiliza para poder valorar si se trata o no se trata de un acto de legítima defensa es un procedimiento repetitivo, anticuado, obsoleto, cuestionado, desacreditado. El procedimiento penal actualmente vigente en Lima para hechos de esta naturaleza necesariamente tiene que transcurrir por esas facetas que te estoy manifestando. Eso es lo que nos revela, como ciudadanos nos revela, porque viví, y ahí va mi comentario en relación a la desactualización de estas reglas, de estas normas, de estas leyes. No del acto propio de la legítima defensa. No, claro, claro que sí, tienes toda la razón. Me refiero a que nosotros los ciudadanos necesitamos tener un protocolo para defendernos, como en una situación de extrema violencia, extremo riesgo, tengo que pensar qué protocolo debo seguir para luego no terminar siendo yo un delincuente, cuando estoy siendo atacado. Las personas que asaltan toman un riesgo, y ese riesgo debe ser valorado, a favor, por supuesto, de quien se ha defendido. Entonces, lo que sentimos es que todas esas apreciaciones no las hacen las autoridades. Y cada vez que alguien se defiende, termina procesado, termina con su vida, por lo menos pierde tres o cuatro años de su vida, porque entra en una serie de problemas, de gastos. ¿Cuánto le va a costar a este muchacho defenderse? ¿Por qué tiene que defenderse si él fue el atacado, el agredido, la víctima? Por eso digo, yo no quiero asumir posiciones porque no soy parte de ese proceso. Lo que quiero es tratar de encontrar puntos de equilibrio para de esa manera poder ilustrar a la opinión pública. Porque no todos los casos son iguales. No todos los ciudadanos actúan de la misma manera. No todos los delincuentes asaltan o asesinan de igual forma. Cada situación es una situación sui generis. Y te vuelvo a manifestar. El procedimiento ya te lo he manifestado como es. Entonces, el punto central de la controversia es si se trató o no se trató de un acto de legítima defensa. Quien va a tener que decidir lo que te estoy manifestando es un juez y no un fiscal. Muy bien. Yo te quiero preguntar al abogado penalista. Sí. Has empezado esta conversación explicándonos qué es la legítima defensa. ¿Cómo no se trataría de legítima defensa si este muchacho se encuentra con estos tipos porque lo están asaltando? O sea, el muchacho no ha ido a buscar a unos asaltantes. Él no es un justiciero. No ha ido a buscar a unos asaltantes, a encontrar a unos asaltantes en una calle de Lima y les ha disparado. No. Él ha sido asaltado. A su mujer la han estado apuntando. Luego le han disparado en la cartera de ella. El bolso de ella tiene la perforación de la bala. O sea, que la han podido matar. Y entonces él ha disparado. Pero él no ha ido a buscarlo. ¿Cómo podría siquiera no existir? ¿No es cierto? Y eso es lo que a la ciudadanía le revela. En la apreciación de la fiscalía no existe la figura de la legítima defensa en este caso. Como te digo, es una pretensión. Quien va a decidir eso es un juez. Entonces, pero por otro lado, el hecho en sí de que tú seas objeto de un asalto no te da prerrogativas para que tú puedas utilizar un arma de fuego y matar a quien te está asaltando. Pero si el que te está asaltando tiene un arma de fuego, ¿tú qué tienes que hacer? Eso es otro tema. ¿Hablarle, dialogar? No, 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 no. Lo que te quiero manifestar es que la legítima defensa implica ciertas exigencias y condiciones que tienen que cumplirse a cabalidad para poder tomar una decisión. Porque también pueden haber casos de personas que se escudan en el acto de legítima defensa y actúan de una manera totalmente, digamos, irregular. Y utilizan la legítima defensa para poder quitarle la vida a otra persona. El derecho a la vida es un derecho primigenio. Tanto para quien agrede o para quien ha sido objeto de agresión. Pero es que no es este el caso, ¿no? No, pero claro, pero te voy a repetir... Te insisto, estos asaltantes ni siquiera conocían a esta pareja. O sea, encontraron a una mujer sola en una calle oscura y entraron a asaltarle. Cuando el chico bajó, la apuntaban, él corrió y le dispararon los campanas. Entonces, en esta situación ocurre esto. Hay también una denuncia por un delito de encubrimiento. Implica ello que quien fue objeto de la agresión... El encubrimiento real por la pistola. Claro. Pero analicemos el espacio de la pistola. Analicemos. El muchacho les dispara, pero los hiere. Y los tipos están en el piso, pero armados.